Ay pues si Jacinta, corazón indomable estuvo buenísima noche Mamá, mamá, ¿puedes jugar afuera? ¿Para dónde tú vas ahora? Tú estás buscando que te lleve el hombre del saco, ¿verdad? Mamá, el perrito me dijo que eso no existe, eso es mentira Este niño mío que se porta más mal, Dios mío Hola, ¿qué tal? Soy el hombre del saco y vengo a llevarte Ahí está, ahí está, aprenda, lléveselo, lléveselo, no lo quiero más, no lo quiero más Ay pues si Jacinta ya sí lo llevó el hombre del saco Mamá, está buena la cena, me voy Papá, ¿usted cree que esta vaina es un motel? Que usted nada más viene aquí a comer, a cagar y a dormir Mamá, usted siempre jove Buenas noches, señor Buenas Ahí está su cara, esperándolo ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? Bueno ¡Chao, mamá! Ey, te estoy diciendo, Isabel, que yo no voy a ir para esa fiesta Ahí está ese man que me... ese pasillero tuyo que me cae mal Yo lo veo y le voy a reventar la f*** cara No, no metés, no metés subiendo la boca Dios mío, degenerado gritándole a las mujeres Igualito a tu papa está saliendo, ¿oíste? Igualito a tu papa Que a quién le grita a las mujeres Que a quién le grita a las mujeres Enseñándole a huevatones, chiquillo Por eso está así de maric... Y tú cállate, borracha de mierda Que ni se te para ya, ni se te para Estúpido Mamá ¿Ah? Me voy con Honorio para la discoteca Una nueva que abrió Disque Icon ¿Me puedes dar platito, mamá, porfa? Oye, chiquillo, ¿tú crees que yo cago plata? Bueno, déjame ver Aquí salió algo, pa ¿En serio, mami? ¡Voy para allá! Ah, una venta de horas, me saluda Honorio Mujer No hay esta...